Buenas tardes, señores comisionados y consejeros electorales que integran el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Saludamos también a los integrantes del Comité Técnico para los Trabajos de Distritación, la doctora Celia Palacios Mora, el doctor Luis Miguel Morales Manilla y el maestro Guillermo Aranda Romero. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Antes de iniciar y para efectos de la elaboración del acta y la constancia correspondiente, le pediría muy atentamente a la Secretaría Ejecutiva tenga bien nombrar lista de asistencia. Con gusto, presidente. Buenas tardes a todos. Por instrucciones de la presidencia, realizo el siguiente pase de lista de asistencia. Licenciado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. Presente. La de la voz, Ana Carmen González Pimentel. Licenciado Salvador Ochoa Romero. Licenciado Edgar Horacio Vadillo Medina. Doctor Felipe Velázquez Rueda. Profesor Amador Ruiz Torres. Consejera Lorena Patricia Morán Gallardo. Por parte de los comisionados, propietarios y suplentes, acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el Partido Acción Nacional, licenciado Jaime Alberto Hernández Ramos. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Noé de Jesús Facio Velasco. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Oscar Salvador Tagle Cárdenas. Por el Partido del Trabajo, ciudadano Cristóbal Leiva Ávila. Suplente, licenciada Mayra Pimentel Cárdenas. Por el Partido Verde Ecologista de México, contador público José Luis Sánchez Cervantes. Por Movimiento Ciudadano, Hugo Alexanders Gómez Orozco. Suplente, Ulises Ramírez Bejarano. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Luis Alberto Huelo Azpreciado. Suplente, Ángel Mario Palacios Polanco. Le informo, presidente, que se encuentran presentes seis consejeros integrantes del Consejo General, así como los comisionados del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Estos conforman la mesa de esta reunión, así como los integrantes del comité que usted ya había previamente mencionado y que los tres constituyen el Comité Técnico de Especialistas designado por el Consejo General. Muchas gracias, consejera secretaria ejecutiva. Pues bueno, y una vez agradeciendo a todos su presencia y el espacio que hacen en sus agendas para atender este tema, que es de suma trascendencia para el sistema electoral en la entidad, que es el tema de la distritación electoral. Y bueno, esta es la tercera reunión de trabajo que celebramos en torno a este tema. Hemos avanzado en tiempo y forma conforme quedó establecido en el cronograma de actividades. Y bueno, refiriéndome a este mismo cronograma, ya estaba calendarizado para el día de hoy, 14 de febrero de 2014, la reunión precisamente con los integrantes del Comité Técnico Especializado para la presentación del sistema informático. Sin embargo, nos han comunicado vía oficio que era necesario compartir con nosotros la necesidad de incorporar un insumo adicional al sistema informático, pues para que pudiera cumplir cabalmente con su cometido. Y bueno, aprovechando pues que ya estaba calendarizada esta actividad, acordamos celebrar esta reunión para que nos explicaran pues en qué consiste esta parte, esta información que debe incorporarse al sistema informático y que bueno, es indispensable pues para seguir avanzando en la construcción de los distritos. Entonces, bueno, a reserva pues de que ellos lo hagan de una manera más detallada y más amplia, yo les comparto lo que la información que tenemos aquí en el instituto, se plantearía previo a la terminación del diseño del sistema informático, la incorporación de estos insumos para que sean aprobados o incorporarse al mismo en la próxima sesión del consejo, pero bueno, como ha sido saludable, es transparentar y poder explicar a detalle todas y cada una de las etapas, y así como las variantes que pueden irse presentando a lo largo de los trabajos. Entonces, sin más, le daría el uso de la voz a la coordinadora, a la doctora Celia Palacios, a efecto pues de que ahonde un poquito más en el tema, y bueno, ya nos explique una vez hecho lo anterior, en qué consiste pues esta información que debiera o que debe incorporar el sistema informático para efecto pues de tener la herramienta ad hoc y que nos permita cumplir con el objetivo para lo cual será diseñado. Adelante, doctora Celia Palacios Mora. Gracias, buenas tardes. Bueno, hoy les vamos a presentar tres puntos, bueno, más bien dos puntos y una introducción. La introducción es con referencia a lo que se presentó y se aprobó el martes pasado en esta sesión, que es referente al cálculo de población por sección y municipio. Este cálculo es muy importante porque aquí encontramos unas mínimas, son pequeñas variaciones con respecto a los datos publicados por el INEGI, pero es necesario que sepan ustedes por qué son esos cambios. Y ya vamos a tratar el punto cuatro de la metodología que es referente al cálculo de la media poblacional estatal y del margen de población permitido. La parte de la introducción nos la va a explicar el doctor Luis Miguel Morales, el cálculo de la media poblacional estatal y el margen de desviación población permitido, así como el cálculo y asignación del número de distritos enteros y su correspondiente proporción distrital a los diez municipios, lo va a explicar el maestro Guillermo Aranda. Y si ustedes me permiten, yo les voy a explicar el tema del análisis de aspectos urbanos de interacción socioeconómica para definir los municipios que deberán agruparse para conformar los distritos electorales, atendiendo la integridad municipal y los márgenes de población permitidos. Entonces le damos la palabra al doctor Luis Miguel Morales. Gracias. Tú tienes el documento ahí, ¿no? Sí. Ah, bueno. Gracias. Este no va a alcanzar. No va a alcanzar. Bien, buenas tardes. Gracias. El problema al que se refiere la doctora Palacios es un problema derivado, como ustedes saben, de la incompatibilidad de los límites entre las cartografías de Inegi, que básicamente es una cartografía geoestadística, y la cartografía del IFE, que es una cartografía geoelectoral. Evidentemente, como el problema que estamos trabajando en este momento de una institución electoral, la competencia se le otorga a la cartografía geoelectoral, es la que debe ser válida, es decir, la cartografía del IFE. Las discrepancias en las localidades que el IFE reporta como de Colima y que el INEGI reporta como de Jalisco, están en dos zonas en el estado, una es ambas con el límite con Jalisco, una es en el municipio de Minatitlán y la otra en el municipio de Comal. Veamos primero cómo son estas discrepancias. Bueno, para empezar, esta gráfica ilustra que los límites cartográficos en este caso, en ningún caso son los límites oficiales, más que desde el punto de vista geoelectoral o geoestadístico, como lo había especificado. Lo que está en rosa son los límites de la cartografía del IFE y lo que está en verde son los límites de la cartografía de INEGI, en el límite entre Jalisco y… déjeme bajar el nivel de acercamiento para que lo podamos ver de manera más clara. Bueno, a partir de estas diferencias entonces entre límites cartográficos estatales, identificamos que algunas localidades que están reportadas en INEGI como pertenecientes a Jalisco, algunas de ellas en realidad podrían estar en Colima desde el punto de vista electoral y viceversa. Entonces, son dos casos, como les decía, estos dos casos se refieren a los siguientes. Por ejemplo, en el caso del municipio de Comala, perdón, en el municipio de Minatitlán, hay tres localidades que el IFE considera de Colima, pero en la cartografía de INEGI aparecen en Jalisco. Aquí lo que prevalece es la cartografía electoral y específicamente el catálogo de localidades electorales del IFE, eso es lo que debe prevalecer. En estos tres casos, las localidades que aparecen ahí, la Astilla, Plan de Méndez y Changavilán, solamente Plan de Méndez está en el catálogo de localidades electorales como perteneciente a Colima. Las otras dos están adjudicadas a Jalisco, en este caso no habría ningún problema en solamente tomar Plan de Méndez como efectivamente perteneciendo electoralmente a Colima y en el caso de las otras dos localidades están adjudicadas a Jalisco. Entonces, para este límite, para este problema de límite, solamente se tomaría en cuenta la localidad de Plan de Méndez porque es la que existe en el catálogo de localidades del IFE como perteneciente a Colima y no a Jalisco como dice el INEGI. Este es el caso ya en términos cartográficos para esa zona, déjame emplear un poco más esto también. Y nuevamente lo que estamos viendo en color rosa son los límites de cartografía del IFE y lo que está en color verde son los límites de cartografía del INEGI. Entonces, en el recuadro en rojo, ese pequeño recuadro en rojo, vemos que hay tres localidades, esta, esta y esta, que aquí están más ampliadas en este otro recuadro. Plan de Méndez es esta localidad, este es Changavilán y este es La Astilla. Bueno, esta sería la discrepancia, pero solamente de ellas, como había mencionado, solamente Plan de Méndez es la única que está reportada dentro del catálogo de localidades del IFE como perteneciente a Colima y esa es la única que se incorporaría en este caso al conteo de población para el problema de la distritación. El otro caso de discrepancia entre límites se encuentra en el municipio de Comala, también en los límites con el estado de Jalisco. Y aquí también tenemos tres localidades, la Añilera, las Latas y las Lagunas, que se encuentran en la misma situación. Están reportadas como pertenecientes a Jalisco, cartográficamente me refiero, pero, al IFE, perdón, pero pertenecen a Jalisco según INEGI. Entonces, de nueva cuenta aquí el criterio es tomar en cuenta el catálogo de localidades electorales del IFE y en ese catálogo encontramos que de esas tres localidades solamente la Añilera se encuentra adjudicada al territorio electoral de Colima y sería entonces también la única localidad que se incluiría dentro del Colima para el conteo de población. Luego, entonces, resumiendo estos dos problemas, esta es la gráfica que ilustra ese problema en el límite de Comala con Jalisco. Esta es la discrepancia entre límites, hay tres localidades que se encuentran aparentemente en Jalisco y aparentemente también en Colima según las dos cartografías, pero de esas solamente la Añilera es la única que electoralmente sí pertenece a Colima. Entonces, resumiendo, podemos ver que la población total de INEGI para el Estado de Colima, tanto de las localidades urbanas como de las rurales, reportada en el Censo de Población y Vivienda de 2010, es de 650 mil 555. Gracias.